Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A pesar de su superioridad en San Mames, el Barcelona ha caído en cuartos de final de la Copa de Rey ante el Athletic de Bilbao por falta de gol. Mientras tanto el club sigue en busca de un 9 para suplir la baja de Ousmane Dembélé. Y al parecer esa búsqueda ya ha llegado a su fin. Atentos a esta noticia. Un medio deportivo muy importante asegura que el Barça ya tiene prácticamente atado al delantero que necesita. Se trata de nada más y nada menos que de la nueva sensación de la Liga, el delantero sueco de 20 añitos de la Real Sociedad, Alexander Isaac. Rechazó al Madrid en su día para fichar por el Borussia Dortmund y casualidad del destino, fue su verdugo en cuartos de final de la Copa de Rey marcando dos golazos en el Bernabéu. El mismo medio asegura que el club blaugrana pagará su cláusula de 60 millones de euros y lo firmará para las 5 próximas temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.